bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a más del álbum de peso pluma esta canción con kenya oz tommy pamela vamos a ver qué tal está esta es producción con chris jedi sí 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 por lo de los marcianos me acuerdo sí 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 parecía no y todo pero esto va a ser un reggaetón entonces puede ser es chris jedi empieza el peso de esta forma en la parte 2 del álbum que tengo clones ando en todos lados esa frase se la debe de apropiar el gabito en todos los menos en su casa como pablo y gustavo tengo calentas con los billetes guardados dice la barrica solamente pesado que es mucho dinero que como le hago opa opa ok aquí vamos a reventar pero es como que hubo esta toda intro tranquilita el peso pluma y ahora es que en el lugar donde podían empatar de música que ni peso pluma era el reggaeton es que tanto que ando bien hay que sí sí que si no que si va a pasar me va a pasar la colaboración es que era esto ahora sí escuchar a que en esto porque yo de repente la vi dije va a ser un corrido va a ser un corrido pero luego nada va bueno todo esto ahora es como que la historia está que están contando y lo que sea es que la terminación citas y con el sonido es un sonido de ese que se repite que es como hipnotizante que escucha el mininín de fondo no sabemos que está mal nos perderemos un ratito para fumar es conmiguita ya me ve es oficial y no es lo que decimos bebé es que está muy pedajoso es que está muy pedajoso esa última parte no es lo que decimos bebé fume y la corta y toda es que está mal nos perderemos un ratito para fumar es conmiguita ya me ve no es oficial y no es lo que decimos bebé ya me tiró el corito ok si si bueno me va a seguir esta parte con lo que se había repetido así que no la había tocado todavía a Kenia hasta en este momento no te quito el estrés no te enteré tu ex pa' que nadie nos vea no vemos la secuela del sexto y de Tommy Pamela ahí está lo de Tommy Pamela porque no lo había mencionado tal cual todavía aquí está ya lo entendí y eso no lo entendía tal cual y todo es que el E es muy bueno ese E es muy bueno ahí repite ahí y es donde empieza ahorita aquí a subir como que el taca 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 va a explotar de alguna forma ahí ojo con esa voz no es la misma que al principio que iba tranquila esa es como más baja pero a la vez es como más fina ojo puso su doble voz una voz normal baja y la otra finita la finita ahí de fondo se puso las vocecitas y todo pero se escuchó ahí dije que pasa aquí con el peso interesante y volvimos a bajar poquito después de haberse tirado lo otro es como fue esto del principio otra vez retomándolo aquí para el final el pesito pero yo dije listo se acabó que pasa y de repente pam para arriba el peso de fondo de escucha también los dos juntitos ahí o sea no están cantando como tal junto pero esas voces que la hace es como que van los dos da buen toque es como que combina bien porque luego está eso de nombres como van juntos todo esto quedan me sirve pero no nos decimos bebé toma Chris Jedi Gaby Music ahí está era lo que pensamos en el principio confirmado y ahí está y ahí no más sucedió muy buena la verdad ahora sí oficialmente tenemos al peso la WP con Genia Oz que Dios la bandera exacto reggaetoncito era lo que tenía que ser era un guiño también porque si está en la parte 2 tenía que ser algo fuera de un corrido entonces ahí estaba ahí estaba pues nada eso fue todo por la reacción recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y a nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos